Adaptaciones de videojuegos y Supergirl fecha de estreno. Prime Video ha liderado el primer avance de la temporada 2 de los Anillos de Poder, serie que se basa en la obra de Tolkien. En estos nuevos episodios veremos a Sauron en su faceta de Anatar, con la cual engañará a los elfos para que creen los Anillos de Poder, por lo que la segunda temporada promete ser mucho más épica y visualmente espectacular, pese a que la serie no ha sido del agrado de todo el público por los diversos cambios que se han hecho a la obra original. Power of the Rings temporada 2 llegará a Prime Video el 29 de agosto. Se confirma que Amazon ha puesto en desarrollo una nueva adaptación live action de los juegos de Tomb Raider, esta vez en formato de serie para la plataforma de Prime Video. Phoebe Waller-Bridge será la encargada de escribir el guión, aunque por el momento no hay más información. Pero en redes sociales ha iniciado una campaña que comenzó gracias a una encuesta de ING, para que la actriz mexicana Melissa Barrera sea considerada para dar vida a Lara Croft en esta nueva versión, y la respuesta del público ha sido bastante positiva. Continuando con noticias de adaptaciones de videojuegos, se confirma que la película de Mortal Kombat 2 llegará a cines el 24 de octubre de 2025, aunque seguimos sin tener información oficial de este proyecto. La cinta terminó de filmarse en enero de este año y lo último que tuvimos fue esta foto de algunos miembros del cast, donde vemos a Carl Urban con el pelo teñido de rubio, lo cual ha llevado a especular que como dicen los rumores, veremos a Johnny Cage en esta segunda parte interpretado por el actor. Pasando a noticias de DC, se confirma que el 26 de junio de 2026 tendremos el estreno en cines de Supergirl Woman of Tomorrow, por lo que esta será la segunda película del DSU en estrenar. Recordemos que la actriz Millie Alcock dará vida a Cara Sorel, y se rumora que Supergirl tendrá un cameo en Superman de 2025, aunque lo más probable es que aparezca al final o en una potencial escena poscréditos. Actualmente el guion de la cinta está siendo escrito por Anna Nogueira, y la película será dirigida por Craig Gillespie. Ahora, Disney ha revelado nuevos detalles sobre el regreso de los hechiceros de Weverly Place, ya que se ha confirmado el título oficial de la serie secuela, el cual es Wizards Beyond the Weverly Place. Los nuevos capítulos llegarán este mismo año a Disney+, y aquí seguiremos a una nueva generación de jóvenes hechiceros, que serán entrenados por Justin Rousseau. Selena Gomez volverá como Alex Rousseau, aunque por el momento solo está confirmada para el primer episodio. Asimismo, todo el elenco original de la serie está de regreso. En noticias relacionadas con el streaming, se ha revelado que Netflix, Apple TV+, y Peacock lanzarán un paquete conjunto con el cual los usuarios podrán acceder al contenido de estas plataformas por un solo precio. Recordemos que hace unos días, también Disney+, y Max anunciaron que se unirán para ofrecer sus contenidos a un solo costo, por lo que parece que el futuro del streaming es asemejarse a la televisión por cable tradicional, esto con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios. Por último, Chris Pratt, quien da vida Mario Bros, habló del futuro de las adaptaciones de Nintendo, esto fue lo que dijo. Hay tanto por explorar más allá de los personajes de Mario, me emociona tanto. Yo era fan de Nintendo cuando era niño. Pienso en lo que pueden hacer con The Legend of Zelda y el universo entero de Nintendo, no hay un límite. Recordemos que el CEO de Nintendo confirmó que sí tienen la intención de seguir haciendo adaptaciones de sus franquicias más icónicas, así que el futuro es prometedor en cuanto a las adaptaciones de estos personajes. ¿Qué opinan de estas noticias? ¡Bye!